Gracias, gracias de nuevo y muy buenas noches a todos allá en su casa, desde cualquier lugar de México y también a los países a donde llegamos con mucho gusto con este animal nocturno. Gracias por acompañarnos y también muchas gracias especialmente a todos ustedes por este bellísimo marco humano en el Teatro de los Héroes en Chihuahua, Chihuahua. Muchas gracias. Déjenme congratularme, yo sé que ustedes también, con la presencia de mi cada vez, ¿a poco no es cierto? Cada vez más guapa y cada vez más talentosa compañera Patricia Yaca. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto de verdad de estar aquí. Muy bienvenidos sean todos ustedes allá en su casa y aquí en el Teatro de los Héroes a nuestro animal nocturno número, ¿qué creen? Oíganme ustedes. Oye, antes déjame decirte que estamos en el cuarto Festival Internacional Chihuahua a propósito de lo que nos vas a anunciar, ¿sí? Bueno, pues para los que se quedaron con la intriga, ¿saben qué número de animal nocturno es? ¡150! ¡Oíganme a ustedes! Y no saben el gusto que nos da festejarlos, aquí en esta tierra bendita que es Chihuahua, donde además me da doble gusto estar porque de aquí es un pedacito de mi corazón y de mi raíz, Rocha. De acá es mi abuelo. ¿Qué parte del corazón? ¿De qué parte? Mira, es un pedacito como de acá. Era una curiosidad esotérico-filosófica. Oigan, hay muchas cosas de mí que no sabes, Rocha. De acá es mi abuelo. ¡Qué bonito es Chihuahua! Oigan, y pues hoy para festejar con todos ustedes, tenemos cosas extraordinarias. Tenemos este grupo maravilloso que es Olodum, ¿sí? Que luego no sé si pronuncio bien. Y también esta noche tenemos un homenaje al acordeón. ¿Cuál acordeón? Al acordeón y al saxofón. De algo te estarías acordando. Exacto. O acordoneando. Acordoneando. Con tres grupos norteños de adeveras, tenemos a los Villalobos. Eso es todo. También tenemos a los Nonoaba. ¡Bien! Y también tenemos al grupo Amanecer. ¡Venga! Oigan, espérenme. Y como estamos muy internacionales, también veremos la actuación de African Footprint. Y recordaremos a un chihuahuense universal, extraordinario, talentoso maestro con el cual tuve la fortuna siempre en nuestros corazones. Y los que tuvimos la fortuna de trabajar y aprender de él, lo llevamos muy adentro. Les pido un aplauso para Víctor Hugo, Rascón Banda, donde quiera que estés. Y para que ustedes conozcan más de este estado fascinante, tenemos reportajes. Estuve aquí la semana pasada visitando lugares claves en el devenir de Chihuahua en estos años recientes. Vamos a hablar sobre la gran reforma educativa en Chihuahua, el desafío del agua que enfrentan los chihuahuenses en todos sentidos, el impresionante desarrollo industrial. Vamos a platicar también con el gobernador José Reyes Baeza Terrazas. Y todo ello, como siempre, con el apoyo de nuestros compañeros Ricardo Ober. Hola, Chihuahua. Bienvenido, Ober. Y el romancero norteño de la yaca, el ínclito Dr. Bolavsky. Hola, abuela. Bienvenido. ¿De qué se trata hoy? Pues del gusto de estar por aquí. ¿De qué se trata? A ver. Orgulloso estoy de llegar a la tierra de Pancho Villa, y me puse feliz a festejar con tesguinos, sotol y lechuguilla. Cuna también de artistas que aportaron talento sin fin. Aquí nació Martín Luis Guzmán y Siqueiros, y también Anthony Quinn. En esta tierra bendita, en donde se navega sin agua, criolla, rara, rámuri y tarahumara, que siempre recuerda que pa' gente buena, Chihuahua. ¡Eso! ¡Venga de ahí! ¡Qué bonito, abuela! Desde San Salvador, Bahía, para Chihuahua, México, Olotun. Aquí están, gracias. ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Mantar a las mujeres de Chihuahua! ¡Fachen a palma! ¡Mantar a las mujeres de Chihuahua! ¡Vamos a bailar, buscan a pintar, placer, y har se lucir! ¡Mantar a las mujeres de Chihuahua! ¡Vamos a bailar, buscan a pintar, áuditomabos! Vem para o holodon, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá la mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodon, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá la mão Y fico así el tiempo todo a te esperar Hasta que un día tú puedas se tocar Y fico al reto, me tirar da solidão Y fico así el tiempo estar en su corazón Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodon, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá la mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodon, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá la mão Oh Dios, te vejo para o logo teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo me abrigar em teu valor Pois o que eu quero E fico assim querendo seu prazer Eu não resisto, me novo sem te ver Sua presença alegra meu coração Foi pra você, eu fiz essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodon, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá me dar a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodon, vem dançar no pelô Vem meu amor, me dar a mão Mão se é, mão se é, mão se é aí Mão se é, 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 mão se La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vamos a bailar hermanos Chihuahua 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué buen bailón, oígame usted! ¡Voy a hablarles en portugués! ¡Vamos! ¡Ah, esa será una primicia Rocha! ¿Puedes platicar un poco de cómo es este concepto de lo social y lo cultural y cómo lo desarrollan allá? ¡Fala un poco de proyecto social! ¡Fala un poquito! ¡Sí! ¡Dice que fue fundado el 25 de abril de 1979! ¡Lá no Pelourinho! ¡No Marcial Pelourinho! ¡Un bairro de Salvador! ¡Y el bairro estaba muy marginalizado! ¡Estaba muy marginalizado! ¡Marginalizado! ¡Sí! ¡Y cuando fue en 1984! ¡Nos resolvemos fundar el primer proyecto social de Olodun! ¡Fundaron el primer proyecto social de Olodun! ¡Que nos víamos que dentro de la comunidad no había solo espacio para a gente hacer música! ¡No había en la comunidad un espacio para hacer música en una comunidad tan marginada! ¡Precisábamos resgatar aquellas que estaban a beira de la marginalidad! ¡Precisaban tener algo para los niños que empezaran a crecer y que tuvieran algo más allá de la pobreza! ¡Ja! ¡Y hicieron un primer proyecto que se llamó de los tambores! ¡Ruffar! ¡Rrrrr! ¡Ruffar de los tambores! ¡Ruffar de los tambores! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? El redobled de tambores. ¡¿Gilmario Marks participó de este proyecto?! ¡Ah! ¡Él participó de este proyecto! ¡Y el mestre de la banda que el mestre me beu! ¡También! Que es un proyecto muy loable porque es juntar la música con el proyecto social. ¿Qué otras manifestaciones culturales hay? Entiendo que hay talleres literarios, hacen música, arte. Oludum es una organización no gubernamental donde trabajamos con todo. En realidad la banda es una parte solo que Oludum hace. Netamente popular entonces. Netamente popular. Es una organización que surgió del pueblo. Con certeza. De San Salvador, Bahía de Brasil. Con certeza. No de los esfuerzos gubernamentales. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por favor, a manera de conocer algo más de Oludum, ¿qué vamos a escuchar ahora? A ver, que nos platique él, que es el que habla español. Ya lo teníamos aquí preparado el traductor. Yo hablo un poquito. Portuñol. Hacemos una mezcla. Cuéntanos, ¿qué nos van a interpretar ahora? Bien, Oludum también se preocupa mucho de hacer una mezcla entre la música y las problemáticas sociales. En nuestro país, en Sudamérica, en todos los países, hay muchos problemas sociales. Sobre todo en las grandes urbes. Sí, Brasil también. En Brasil también. Oludum hace este trabajo social. La escuela Oludum, ahora se llama ese trabajo social. La escuela. Y no es solo la música. También danza y una complementación de la escuela, decimos, normal. La idea principal de Oludum es crear oportunidad a las personas y crear ciudadanos. La idea general es esta. Bellísimo. Muchas felicidades. Con más razón los vamos a aplaudir ahora. ¿Qué vamos a escuchar? Venga, hay por un trabajo tan loable. Vamos a escuchar una canción que habla de la capoeira. La capoeira. Capoeira, ah, sí, sí. Es como capo, cultural. Capoeira, que es una especie de arte marcial que ahorita con vestido de noche no les puedo instrar. No, hombre, pues aquí... Baila capoeira. No, pues ahorita... No, olvídate, mañana sale la foto. Gracias de nuevo. Gracias. Muy bienvenidos aquí a Chihuahua. Gracias. Nosotros gostaríamos de agradecer al cuarto festival internacional de Chihuahua. En el nombre del gobernador, gobernador, José Reyes. Gracias a ustedes, gracias México, gracias Chihuahua. Chinga y capoeira. ¡Fuay! ¡Levanta arriba, arriba! ¡Suiga, suiga, suiga! ¡Suiga, suiga! ¡Suiga! ¡Fuay! ¡Gracias! ¡Fuay! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, gracias de nuevo a Olodum por estar con nosotros hasta muy pronto, hasta siempre. Y vamos ahora a conocer algo sobre Chihuahua, ¿sí? Algo sobre su economía al estilo de Ricardo Rocha. Fomentar la inversión, crear más y mejores empleos y elevar la competitividad de su planta productiva son las bases a través de las cuales Chihuahua es hoy en día uno de los polos industriales más importantes de México Señor Secretario, ¿cómo definir estos cuatro años de la administración de José Reyes Baeza en lo que hace al desarrollo industrial y tecnológico de Chihuahua? Mira, ha sido muy emocionante realmente el gobernador José Reyes Baeza desde el inicio de su administración nos pidió a los secretarios de desarrollo económico que le metiéramos todo el esfuerzo para generar más y mejores empleos en el estado Pero cuando hablamos de generar empleos, ¿nos quedamos en la mano de obra? No, aquí en Chihuahua, mira, Chihuahua para ponernos en contexto fue el primer estado que inició con lo que se le llamaba la maquiladora ahora le llamamos la industria manufacturera de exportación que hacíamos una parte de un producto ahora estamos haciendo productos terminados pero además en Chihuahua estamos logrando captar inversiones para manufactura pero con gracias a nuestra alta calidad en la mano de obra y en nuestra mente de obra porque tenemos también A ver, a ver, a ver, ¿cómo? Ya no es mano de obra Son las dos Mano de obra y... Y mente de obra ¿Esto qué significa? Esto significa que tenemos centros de diseño de la industria de aeroespacio de la industria electrónica y de la industria automotriz Por ejemplo Mira, te voy a poner un ejemplo El famoso avión este, el gigante, el Airbus A380 Ah, el que tiene las suites El que tiene, exactamente, el que tiene dos pisos Ese avión es un avión que se está manufacturando en Europa Aquí a unas cuadras de este lugar donde estamos platicando, Ricardo se encuentra una empresa que se llama Labinal Ahí se diseña Es una empresa francesa que pertenece a un grupo que se llama Safran Group Sí Y ellos tienen aquí en Chihuahua alrededor de entre 2.500 y 3.000 gentes trabajando en la manufactura y trabajando en el diseño electrónico de este avión y de otras partes de aviones A lo mejor esta pregunta no tendría nada que ver en principio con el desarrollo industrial de Chihuahua pero ¿por qué un Quijote en esta zona impresionante de cientos, cientos de empresas? ¿Qué quiere decir que aquí se vale soñar? Sí, claro Porque este Quijote fue hecho al principio a finales de los 70, principios de los 80 y un hombre visionario el gobernador Oscar Hornelas en aquel entonces decidió poner ese Quijote porque aquí se inauguró un parque industrial de 450 hectáreas y 300 hectáreas para una parte habitacional en la parte de atrás y se decía que estaba soñando para llenar un parque industrial en aquellos años de industria manufacturera de exportación se pensaba que estaba soñando yo creo que don Oscar en paz descanse pensó en poner este Quijote hoy día el parque está completamente lleno Pero a ver no están exagerando ustedes cuando dicen que Chihuahua es actualmente líder del México industrial Mira nosotros en nuestro en nuestro logotipo ponemos del gobierno del estado Chihuahua México de líder industrial porque es una es una realidad uno de cada cuatro empleos que se generan en este país en la industria manufacturera de exportación están en el estado de Chihuahua de las ventajas competitivas que le vendemos a los inversionistas cuando salimos a hablar a vender en el mejor sentido de la palabra a Chihuahua de la mano de obra calificada y de bajo costo que tenemos de un ambiente laboral estable aquí en el estado de Chihuahua tenemos más de 15 años sin que estalle una sola huelga que eso es importantísimo para un inversionista y por supuesto la logística que se puede hacer porque tenemos mil kilómetros de frontera y es muy barato poner un producto terminado así Chihuahua tierra de encuentro es también tierra de esfuerzos compartidos lo que le ha permitido consolidarse como la puerta grande del comercio internacional de México con el mundo bueno óyeme te quiere te quiere la gente eh gobernador qué bonito aplauso ahora aquí en este espacio la visita de José Reyes Baeza Terrazas a quien ustedes conocen muy bien y le aplaudieron con mucho cariño eso te debe llenar de satisfacción no muchas gracias Ricardo Patricia muchas gracias bienvenidos a Chihuahua les damos la más cálida bienvenida mis paisanos un servidor para que regresen muy pronto gobernador como resumes la experiencia de gobernar a tu estado en estos primeros dos tercios ya aproximadamente de gestión bueno ha sido una gran oportunidad muy formativa tener el contacto con la sociedad chihuahuense buscar ir avanzando los temas más relevantes de educación vivienda salud empleo esto que estábamos viendo el impresionante desarrollo económico lo que estábamos viendo realmente Chihuahua se consolida como la quinta economía de este país con una aportación del 4.6% al Producto Interno Bruto Nacional logramos escalar del sexto al cuarto lugar en competitividad Chihuahua es el único estado del país que tiene dos de sus grandes ciudades la capital del estado y la frontera Ciudad Juárez entre las cinco más competitivas de México entonces somos tercer lugar en atracción de inversión extranjera directa si sumamos la inversión extranjera de 20 estados del país no logran acumular los casi cinco mil millones de dólares que hemos logrado atraer en los últimos años entonces va el estado empujando muy fuerte en la parte económica en la parte social traemos grandes pendientes como todo el país pero vamos a seguir trabajando unidos para salir adelante en estos temas y a ver hablando de eso además de lo que nos platicas ¿cuáles son los logros principales de tu gobierno los orgullos máximos de tu gestión y también platícame cuáles son las cosas que todavía te angustian cuáles son los pendientes que te quedan? Yo creo que los logros más relevantes es la justicia social la vivienda la educación hemos logrado y me da mucho orgullo en estos últimos años levantar la bandera blanca en alfabetización de acuerdo a datos de la UNESCO para declararte estado alfabetizado requieres bajar del 4% de analfabetas y ya Chihuahua tiene menos del 4% era una meta para la administración y a cuatro años ya levantamos la bandera blanca seguimos impulsando un gran proyecto educativo seguimos siendo primer lugar nacional en construcción de vivienda económica Chihuahua es el estado que más vivienda económica construye en este país siendo la decimosegunda entidad en población somos el primer lugar en construcción de vivienda somos uno de los cinco estados que más invierte en educación tenemos más de un millón de chihuahuenses incorporados a las aulas desde el nivel básico hasta el nivel superior posgrado tenemos nuestras dos universidades públicas la universidad de Chihuahua y la de Juárez entre las cinco universidades del país que han logrado acreditar el 100% de su matrícula en programas de calidad o sea prácticamente uno de cada tres chihuahuenses está estudiando uno de cada tres chihuahuenses está estudiando o en el nivel básico media superior superior o posgrado y los pendientes bueno perdón Ricardo los pendientes por supuesto entre otros es el tema de seguridad seguimos empujando muy fuerte hay problemas serios como en todo el país pero yo estoy seguro que vamos a remontar esta problemática este oleaje que nos ha llegado de otras partes del país también al norte y bueno unidos la sociedad del gobierno estoy seguro que podremos en breve ir disminuyendo estos impactos pero a ver abundando en ello está claro que el flagelo del crimen organizado azota la mayor parte de este país y que chihuahua no es la excepción pero dime cuáles son las principales fortalezas que tiene tu estado para enfrentar este embate permanente cotidiano del crimen organizado yo creo que lo más importante para salir adelante será la coordinación entre los tres órdenes de gobierno que transitemos en un plano de confianza entre el gobierno federal estatal y municipales tenemos que estar juntos los órdenes de gobierno pero en el caso de chihuahua yo destacaría como la principal fortaleza para vencer estos impactos nocivos de la criminalidad la unidad de la familia chihuahuense yo creo que este problema no se va a resolver solo con policías con patrullas con armamento se va a resolver arraigando en la familia chihuahuense y mexicana los valores universales de respeto de lealtad de honestidad que me parece que es lo determinante para poder lograr construir una sociedad con la fortaleza suficiente para vencer incluso estos males del tercer milenio que nos están aquejando a todos oye y hablando de tercer tú vas por el tercer tercio de tu gubernatura y cuáles son los desafíos que te quedan ahorita cuáles son los impulsos para lograr vencer esos desafíos pues mira patrullas lograr que chihuahua siga siendo un estado de progreso un estado de vanguardia un estado que a pesar de sus dificultades geográficas climatológicas vivimos en el desierto acá en el norte tenemos 14 o 15 años de sequía recurrente luego tenemos un temporal lluvioso como el de este año que nos ha inundado varias poblaciones del estado pero finalmente los chihuahuenses nos hemos sabido sobreponer a estas dificultades incluso desde la revolución la reforma la independencia que hemos jugado papeles muy importantes Ricardo tuvo oportunidad ya de conocer cuchillo parado donde inició la revolución incluso antes del 20 de noviembre aquí en Chihuahua con Torino aquí empezó la revolución en Chihuahua señores aquí empezó y estamos orgullosos de nuestro origen estamos orgullosos de nuestra cultura de nuestra diversidad pero finalmente los chihuahuenses hemos encontrado en esta diversidad en esta pluralidad elementos de unidad muy importantes y estoy seguro que en esta situación difícil complicada en los aspectos que ya hemos comentado Chihuahua sigue teniendo lo más valioso en su gente en los hombres en las mujeres en los niños en los jóvenes y por supuesto en los adultos mayores que nos heredan valor determinación a todos nosotros algo más gobernador que quieras decirle no solamente a la gente de Chihuahua que estaba muy bien representada en este teatro sino a quienes nos ven en todo el país y también en los Estados Unidos Centroamérica en algunas zonas del Caribe y en otros lugares que les dirías al resto de los mexicanos que nos están viendo y escuchando ahora que vengan a conocer Chihuahua así como Patricia se va a quedar ahora estos días que envidia a conocer la sierra de Chihuahua la van a tener una semana que la quieran atender seguramente muchos se van a apuntar que vengan a conocernos Chihuahua se distingue por muchas cosas su desarrollo económico su capacidad para darle educación a los miles de chihuahuenses que habitamos acá la hospitalidad para recibir este flujo migratorio que viene a la frontera norte pero las divisas que se consignan en el escudo de armas de Chihuahua son nota distintiva y característica de mis paisanos valentía lealtad hospitalidad que vengan y vamos a atenderlos como se merecen así como los atendemos a ustedes para que les queden muchas ganas de regresar bien gobernador muchas gracias gracias por la hospitalidad y gracias también a todos ustedes por recibirnos vamos a continuar con este animal nocturno desde Chihuahua a Chihuahua luego de una pausa felicidades y el cariño de tu gente que bonito muchas gracias por todo el premio nacional de la plata Hugo Salinas Prize celebra su cuarta edición acompáñenme a conocer este interesante premio que existe aquí en nuestro país Fomento Cultural Grupo Salinas celebra con la contribución de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol y el Fondo Nacional para las Artesanías Fonart el cuarto premio nacional de la plata Hugo Salinas Prize 2008 esto con el objetivo de fomentar y estimular el esfuerzo la creatividad y la innovación de los artesanos mexicanos que trabajan este metal precioso pieza clave dentro de nuestro patrimonio artístico y cultural en esta cuarta edición participaron más de 200 artesanos de 25 estados de la república se recibieron 266 piezas en las tres categorías del concurso joyería orfebrería y escultura el museo de arte popular en el centro histórico de la ciudad de México sirvió de escenario para la entrega de los premios entre las personalidades integrantes del presidium estuvieron el licenciado Ernesto Cordero Arroyo secretario de desarrollo social del gobierno de la república el contador público Ricardo Benjamín Salinas Pliego presidente de Grupo Salinas y don Hugo Salinas Price a quien en su honor se instituyó este premio me hacen un gran honor con haberme puesto el nombre un honor que no merezco pero viendo estas piezas este se me antoja que debería haber un museo para guardar estas cosas los felicito ¿saben por qué? porque el 81% cuando menos de los mexicanos ya declaró que quiere moneda de plata la innovación es un elemento muy importante que el jurado toma en cuenta pues si siempre es muy grato ver el gran talento que tienen los artesanos mexicanos para producir cosas que nos sorprenden tuve una oportunidad de pasar por ahí en la sala a ver las piezas y de veras hay unas cosas extraordinarias y bueno eso siempre es motivo de orgullo y de satisfacción de ver como los mexicanos si podemos para Animal Nocturno Ricardo y ahora vámonos con otro grupo muy digno representante en este homenaje al saxofón y al acordeón que ahí está presente también yo no sé si sabes Rocha que este grupo tiene una estrella con su nombre en el patio de la presidencia municipal de Ojinaga de donde son originarios y sus integrantes y fíjense los vamos a recibir con las calles de Chihuahua y esta que a mí me gusta muchísimo el niño preguntón pura filosofía vámonos con el grupo Conjunto Amanecer como me gustan los ojos de esa morena como me gustan los ojos de esa morena no más los miro se me regocija el alma allá nos vemos por las calles de Chihuahua para pasearnos guiarnos gustos los dos que no te acuerdas de aquellas felices tardes que me estrechabas en tus deliciosos brazos mejor prefiero que me dieran de maldazos antes de verte al lado de otro querer que no te acuerdas de aquellas felices tardes que me estrechabas en tus deliciosos brazos mejor prefiero que me dieran de maldazos antes de verte al lado de otro querer gracias gracias a toda esta gente bonita de por acá de Chihuahua hay una canción que nosotros grabamos dentro de lo chusco de conjunto amanecer el mismo tiempo de lo pornográfico los que tienen oídos castos tápenselos por favor porque esto se llama El Niño Preguntón todo mundo a bailar hombre eso arriba arriba tengo un niño de cinco que muchas cosas quiere saber hace preguntas que a los adultos es difícil explicar bien cabrillo toda la noche tu mamá no deja dormir yo no sé lo que está besando me podrías de a mí decir yo le miro que juega en lucha y a mamá nunca se rendir tú quedas como el perro cual yo y mamá siempre muy feliz ay 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 con ese niño que voy a hacer ay 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 todo pregunta y quiere saber papi rito no quiero pollo papá ya hizo la tarea mi hijo no estamos en vacaciones aló otro día por la mañana que me levanto a desayunar él le tenía la puerta y el niño lloraba sin parar papi rito yo quiero pollo de noche guardo mamá cuando le decía vas a la pierna alzala ya dime papi dónde te he pollo dónde le he podido encontrar la mezcla de pepe de repente seguro que ahí no está ay 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 con ese niño que voy a hacer ay 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 todo pregunta y quiere saber todo mundo bailando hombre que se oiga esa gente de chihuahua el otro día por la mañana que me levanto a desayunar él le tenía la puerta el niño lloraba sin parar papi rito yo quiero pollo de noche guardo mamá y cuando le decía vas a la pierna alzala ya dime papi dónde te pollo dónde le he podido encontrar la he buscado papi y repito y seguro que ahí no está ay 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 por ese niño que voy a hacer ay 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 todo pregunta y quiere saber uno que nada primo uno que no ay 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 con ese niño que voy a hacer ay 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 todo pregunta y quiere saber gracias ¡Gracias! ¡Béjame un aplauso! ¡Bravo! ¡Ay, qué rico estuvo eso! ¡Qué bailonguito me eché! ¿Quieren que los entrevistemos o quieren más música? ¡No hombre Rocha, nos van a correr! ¡No, más música! ¡Nos van a correr! Muchas gracias por estar con nosotros en este programa tan especialmente significativo. ¿Cuántos ya que hay? ¡150! ¡Oígame usted para que no se le olvide del animal nocturno! ¿Cuál es la parte más bonita del estado de Chihuahua? Ojinaga, Chihuahua. Ya me imaginaba. Ojinaga. Pues esa respuesta ya se veía venir. ¿Y qué tal está por allá? Ahorita está un poquito feo porque estamos inundados. Las lluvias. Cuando terminemos, cuando alistemos todo va a estar más bonita todavía. Eso, muy bien. ¡Ay, nuestros saludos y nuestra solidaridad para la gente de allá! Y a manera de invitación para ir a Ojinaga, ¿qué vamos a escuchar ahora? Hay una canción de las norteñas de Conjunto Amanecer que ha sido el peor de mis fracasos. ¿Cómo estarán las otras? Así de duro el asunto. ¿Así los trataron o qué? Así nos han tratado. Esta canción, cuando nos presentamos por allá en los programas de Miami, fue una canción que se ría a la gente, pero es el título de una canción de un compositor, excelente compositor, que es Marco Antonio Solís, que se llama El peor de mis fracasos. ¡Eso! El mejor de sus éxitos, con el peor de mis fracasos. Gracias, gracias. De nuevo, al Conjunto Amanecer y los escuchamos con mucho gusto. Gracias, muchachos. Gracias. Venga. ¡Aplausos! 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 Puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación. Mi vida se ha quedado en un lamento de tristeza y desesperación. La gente sin saber continuamente me pregunta ¿qué ha sido de ti? Disimulo, sonre, nada les puedo decir. Si mientras el tiempo va a pasar, va creciendo esta tristeza. ¡Aplausos! Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya está tu huella pegó. Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas que nunca se acabará hasta que la sequestría. ¡Aplausos! 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 Ni siquiera unas palabras y después sabés que el alma se me está haciendo pedazos. Y te juro que más nada puedo hacer. Llorando estoy el peor de mis fracasos. No, no quiero ver sin tierra amanecer. ¡Aplausos! Es el grito de la raza chihuahua. ¡Hombre! Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, ni siquiera unas palabras y después sabió que el alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer, llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer ¡Gracias! Y fíjense que aquí en Chihuahua el agua tiene un valor muy significativo en cualquiera de los sentidos Y este es un reporte del desafío del agua en este gran estado que es Chihuahua al estilo de Ricardo Rocha Naciones Unidas establece claramente que el agua potable es un derecho humano Y en un estado tan extenso como Chihuahua, cuyo territorio equivale a la octava parte de todo el país Y con una población por momentos tan dispersa, este derecho se convierte en un reto de proporciones gigantescas Y este año estamos invirtiendo arriba de 2.100 millones de pesos aquí en Chihuahua En agua potable, alcantarilla y saneamiento, el presupuesto a nivel nacional son 15 mil millones de pesos Entonces esa es, da una idea del esfuerzo que se está haciendo Un esfuerzo importante de este compromiso que ha adquirido el gobierno de Chihuahua con la ciudadanía Ha sido el crear conciencia en cuanto al uso racional y responsable del agua En este sentido hay que considerar que más de la mitad del territorio chihuahuense es desértico o semidesértico Por lo que el agua escasea en muchas zonas del estado Hay una cultura de cuidado del agua, el aprovechamiento del agua Es una cultura que todavía puede mejorarse Nosotros tenemos ahorita una dotación cercana a los 300 litros por habitante por día En invierno, en verano, perdón, en verano en donde nos auxiliamos de aparatos de aire lavado Que consumen de manera importante agua En verano se nos dispara la demanda de agua tremenda por los aparatos para mejorar el clima 300 litros diarios son muchos Muchísimos, si los comparamos con Monterrey que tiene abajo de 200 O si los comparamos con Tijuana Pero existe el agua suficiente y se está administrando bien el agua Aunque los acuíferos, los acuíferos que es la principal fuente del estado Están sobreexplotados Ahora, ingeniero, también el agua es fundamental para la inmensa mayoría de las industrias Y se supone que en Chihuahua ha habido y seguirá habiendo un crecimiento industrial muy demandante de agua ¿Hay suficiente para las industrias que vengan a instalarse aquí? Por supuesto, nosotros tenemos las herramientas, los recursos y el agua Para garantizarle a las empresas que se quieran venir a instalar aquí en Chihuahua Que van a tener satisfecha su demanda En Chihuahua existen un total de 1,454 sistemas de agua potable Gracias a los cuales se ha logrado incrementar la cobertura de los servicios de agua potable Alcantarillado y saneamiento Para ello, se han construido también plantas de tratamiento de aguas residuales En diversas ciudades del estado La reciente construcción de plantas de tratamiento como esta Al sur de la capital del estado Ha permitido que en la actualidad 90 de cada 100 chihuahuenses tengan acceso al agua potable Con lo que cada vez está más cerca de la meta del 100% de su población En el caso de los habitantes de Chihuahua, de los 3.400.000 que son actualmente ¿Cuántos tienen acceso al agua potable? Esa pregunta es importante Nosotros recibimos al inicio de la administración Con el 93% de cobertura de agua entubada en Chihuahua Hoy día tenemos el 96%, se han avanzado 3 puntos porcentuales Y vamos a llegar al 97% al término de esta administración Es decir, el 97% de la población tiene agua entubada en su domicilio Gracias, gracias Nunca me habían aplaudido así un reportaje Pero bueno, gracias Vamos a una pausa y continuamos con mucho más Continuamos con mucho más Sigue el homenaje al acordeón y al saxofón Y también tenemos el homenaje a ese gran chihuahuense Que es Víctor Hugo Rascón Banda, no toque ese botón Bueno, y con este entusiasmo que no decae aquí en el Teatro de los Héroes Vamos ahora, y en nuestro afán de conocer más de Chihuahua A lo que ha sido una de las prioridades fundamentales del actual gobierno Hablamos de la educación al estilo de Ricardo Rocha En Chihuahua, los objetivos en materia de educación han sido muy claros Un proyecto educativo integral y con visión de futuro Educación de calidad y con calidez Educar para construir una mejor sociedad Una educación con valores Y más y mejores oportunidades de estudio Y es que aquí en Chihuahua La apuesta por la educación Ha sido una de las prioridades fundamentales del actual gobierno Que no ha escatimado recursos Logrando que hoy Uno de cada tres chihuahuenses Forme parte del sistema educativo estatal Uno de cada tres chihuahuenses Uno de cada tres chihuahuenses son usuarios Son usuarios del servicio educativo Y eso desde luego que nos pone a todos a prepararnos A capacitarnos a participar en el sistema educativo No es una revolución, no sería yo tan pretenciosa Pero seguramente es algo que nos debe llenar de orgullo Estar aportándole a la construcción de la convivencia armónica para Chihuahua Chihuahua es un estado que de ser ganadero Que de ser agricultor Que de practicar las actividades primarias Hoy está pensando y actuando en clave de industria aeroespacial Es decir, no solo requerimos mano de obra Necesitamos mente de obra Y para eso necesitamos una educación tecnológica Con plena solvencia, con plena sustancia Con un fundamento real Pero además con capacidad de propuesta Guadalupe, ¿cómo mantener esta táctica de educación al más alto nivel En los rangos tecnológicos más exigentes Con el otro aspecto inherente a la educación Que es el humanismo Ahora a propósito de este lugar donde estamos Y que sabemos que es un lugar de contacto permanente con la población Hablar de calidad de vida es, por supuesto Este fortalecimiento de la educación tecnológica Pero sin reñir con el humanismo Queremos ingenieros, los mejores del mundo Pero ingenieros sensibles, socialmente hablando Por supuesto, para que sean nuestros líderes comunitarios Eso es relevante En cuanto a la infraestructura para la educación La actual administración ha impulsado la creación de espacios físicos Dignos y adecuados Que facilitan la integración de un mayor número de alumnos Y que incrementan notablemente la respuesta escolar en todos los niveles ¿Qué prioridades ha tenido el actual gobierno de Chihuahua En recursos para la educación? ¿De dónde salen? Para nosotros es premisa hablar de inversión educativa No de gasto ni de costo educativo Chihuahua es un estado que invierte mucho de su presupuesto En la parte educativa En estos cuatro años que tenemos trabajando Tres para razones, por cuestiones presupuestales 50% se ha elevado Hemos, en la construcción de espacios educativos Otro de los logros significativos del gobierno de Chihuahua Ha sido el avance alcanzado en materia de alfabetización Intentamos hace dos años, el 8 de septiembre Que es el Día Internacional de la Alfabetización Una campaña para estos efectos Porque nos percatamos que habíamos subido unas décimas En el indicador de alfabetización Mejor dicho, de analfabetismo ¿Qué pasaba? Que no era preocupante hablar de un 4.4% La UNESCO puede otorgar la bandera blanca cuando se habla de 4% Pero eran razones de justicia social Lo que nos llevó a intensificar el esfuerzo De una manera eficiente Es decir, que la propia entidad certificadora Fuera la que encabezara el esfuerzo Y creo que a dos años Cuando nos habíamos comprometido a cuatro En dos años logramos bajar ese 4.4% A 3.9% Ese es el nivel de alfabetización que tiene Chihuahua Los ejemplos de países que han optado por la educación Como verdadero motor del desarrollo Están a la vista Particularmente entre las naciones asiáticas Y Chihuahua está convencido de que una educación integral de calidad Es sin duda la base de un mejor futuro para todos Vamos ahora a un homenaje especialmente significativo En el marco de este cuarto Festival Internacional Chihuahua 2008 Es el homenaje a un enorme chihuahuense Nacido en el municipio de Uruachi Y quien es por mucho uno de los grandes dramaturgos de la historia de México Aquí está un fragmento de una de sus obras más significativas La mujer que cayó del cielo Y luego una conversación sobre su obra Aquí en este día tan emotivo para nosotros Algunos viejos se lo contaron a mis papás Y también a los padres de ellos Y luego Nuestros padres nos platicaron Cómo es la tierra La tierra es redonda Dicen Como una tortilla O como un tambor Dicen que allá Donde queda la orilla Están los moradores de los confines Allá está la orilla del mundo Y dicen que no se puede ver más allá Este cielo que vemos allá arriba azul Es como una casa que nos cubre Es como una casa que nos cubre Allá donde solamente hay orillas Dicen que hay unas columnas Y dicen que son de fierro las columnas Y que están aquí para que no se caigan el cielo Y ahora nos da mucho gusto Contar con la presencia de Jorge Carrera El antropólogo Jorge Carrera Director del Instituto Chihuahuense De Cultura Y el responsable de este festival Muchas gracias Qué reto este festival Primero Dinos Cómo se ha venido conformando Este festival A lo largo de esta experiencia reciente Para luego hablar de Víctor U Sí Son cuatro años Creo yo Donde se ha ido Acumulando una experiencia muy importante Creo que hemos logrado Integrar un programa En todas las expresiones Literatura Cine Música Teatros Danza En fin Sobre todo pensando En expresiones contemporáneas Pero manteniendo el sello regional El sello de Chihuahua Cómo es ahora este homenaje Al acordeón y el saxofón Y teniendo un espacio Para reconocer también Ricardo A nuestros más célebres Y dignos representantes De las artes y la cultura En este caso Víctor Hugo Rascón Banda Cuéntanos Cómo se le rinde homenaje En este festival En realidad El homenaje a Víctor Hugo Comenzó desde el día Dos de diciembre Del dos mil seis Ahí estuviste tú presente Fuimos testigos En Ciudad Juárez De el nombre Que afortunadamente Se le puso en vida Al teatro más importante Del norte de México El teatro En un centro cultural bellísimo El centro cultural Paso del Norte Allá en Juárez Y bueno, ahora su teatro principal Se llama precisamente Víctor Hugo Rascón Banda A partir de ahí Se fueron dando Un sinnúmero de actividades Releyendo su obra Trabajando en la recuperación De la recuperación de sus montajes Entrando Curiosamente Él fue el padrino De este festival Fue el primer orador Que tuvimos en la Ciudad de México Defendiendo el proyecto Ayudándolo a promover Gestionando recursos Creo que ha sido Un chihuahuense ejemplar Y que lo mínimo Que podíamos hacer En este teatro En este complejo De la ciudad de Chihuahua Se le rindió Un homenaje póstumo Y ahí tomamos La decisión De que en el cuarto festival Tuviéramos una de sus obras Y que mejor La mujer que cayó del cielo ¿Cómo resumiríamos El legado Artístico y cultural De Víctor Hugo Que ha sido Un chihuahuense Que no se ha limitado A las expresiones De su tierra Sino que ha trascendido A todo México Y también es un Chihuahuense universal Porque recuerdo Que en la declaración Mundial del teatro Fue el dramaturgo Seleccionado En todo el mundo Para dar el gran mensaje Del teatro En París, Francia Pues un hombre De las letras De un Modesto Humilde Pero digno Pueblo de Chihuahua Que conquistó El mundo Que conquistó El mundo Con su dramaturgia Con su sensibilidad Y con la contundencia De su obra Es muy emotivo Hablar de él ¿Verdad? Desde luego A todos A todos Se nos llena El corazón A quienes tuvimos El privilegio De su amistad Un aplauso Al maestro Victor Hugo Fuerte para Victor Hugo De esa zona De este estado Y vamos a escucharlos Con una polca Riquísima ¿Sí? Mariquita ¿Ves? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Mariquita Mariquita Los Nonoaba Aquí en Animal Nocturno Gracias Mariquita Mariquita Chale, chale Chale. 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 Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a enviarles a continuación una cumbia para que la baile por ahí desde sus lugares y que sigue el ánimo, el ánimo calientito por aquí en este super programa. Una cumbia de un compositor chihuahuense, Alfredo Carrión, Camilo. La querendona. Damos por terminado nuestro cariño Ya no te quiero Es cierto lo que la gente decía No me estés sincera Que andabas con tres o cuatro Que a mí me engañabas Hasta te llamaban la querendona Los de la colonia La querendona eres una querendona Mala mujer que a los hombres se enamoran La querendona eres una querendona Tengan cuidado si ven a la querendona ¡Oye, vale bonito! ¡Echale! ¡Puro! ¡No, no, no, no! Ya todo hombre dice que sí Y juega con ellos Y cuando se aburren les da el cortón Aunque sean muy bellos Yo les aconsejo a ustedes, amigos Te tengan cuidado Porque puede ser que la querendona Los esté engañando La querendona eres tú La querendona Mala mujer que a los hombres se enamoran La querendona eres tú La querendona Mala mujer que a los hombres se enamoran La querendona eres tú La querendona Tengan cuidado si ven a la querendona La querendona eres tú La querendona Mala mujer que a los hombres se enamoran ¡Ey! ¡Yepa! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues con eso Con eso de que ya están bailando Pues vamos a ser muy breves Oiga, sí, mano Porque yo ya los veo Que ya los pusimos a sentarse Muchas gracias Ya están entrados Gracias a los Nonuava Por estar con nosotros ¿Qué tal está por allá? ¿Hermosísimo? ¿O bellísimo? Nonuava Está bellísimo ahorita Y más con tanta agua Que hemos tenido, gracias a Dios ¡Verde! Oh, verde, verde, sí Bueno, pues a manera de invitación Para conocer Nonuava Nonuava ¿Cuál va a ser? Es verdad ¿Qué es esa de por ti Por mi novia? ¿Cómo va esa? Por mi novia Es la primera grabación Del grupo con el que se iba a conocer El grupo en 83 O sea, es un clásico De Nonuava Un clásico de los Nonuava Por mí Y por mi novia ¿Sale? Gracias ¡Todo! ¡Gracias! Saludando a toda la gente Todo el público de Animal Nocturno ¡Gracias! 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 La grabación con la cual nos dimos a conocer El grupo Nonuava Para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por estarnos aceptando Todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! Gracias, gracias. Vámonos rápidamente a las Crónicas de la Ciudad con Alberto Barranco Chavarria. A ver qué nos descubre hoy. Figura epicentro del desaparecido Museo de Cera de las Calles de Argentina, al que se llevó de leva la muerte de las armerías, el hombre del corbatón convocaba la mirada mustia de los preparatorianos. La figura clásica imprescindible del México viejo, del legionario restaurante La Cucaracha de las Calles de Gante, al Teatro Principal o el Ideal, con Butaca Perpetuidad. La larga sobremesa del Prendez, la tertulia con Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Diego Rivera, en el Café Campo Amor de Bolívar. El defensor de oficio de los pobres, quien se acariciaba largo la barba antes de lanzar su palabra flamígera en los juicios orales. La leyenda camina de la vieja cárcel de Belén, con su hacinamiento de orines, tuberculosis y despojos, hasta el flamante Palacio Negro de Lecumberri, inaugurado por don Porfirio Díaz. Abogado sin título, vamos sin calentar pupitre alguno, el presidente Miguel Alemán le otorgó la licencia al fragor de la presión popular y el presidente Adolfo Ruiz Cortines le regaló un reloj de oro Omega, con su nombre en la carátula, por sus 50 años de ejercer la profesión. ¿Quién se acuerda cuando estuvo a punto de ser expulsado del país, por órdenes del presidente Álvaro Obregón, bajo cargos de usurpación de funciones? José Menéndez, el bohemio puro de noble corazón y gran cabeza, nació en Santa María de Juango, Asturias. La suerte, en pero, lo llevaría ante la figura del abogado más famoso del México de los veintes, querido Moeno, quien sembraría la última semilla en el que para entonces era ya abogado oficioso. Los jueves era Día de Lecumberri, con 40 casos de pelados en juego. La tamalera que mató por celos, el banderillero que le robó al matador, el cargador que se peló con todo y ropero. Total, luego me pagas. En el tráfago de la vida, el hombre del corbatón se topó un día con el presidente Francisco I. Madero, otro con León de la Barra, uno más con Victoriano Huerta. La muerte lo alcanzó en 1950, a los 82 años, en una derruida vecindad del centro histórico, sepultándose sus restos en el Panteón Jardín. El hombre del corbatón, perfil de leyenda. Para Animal Nocturno, una crónica de Alberto Barranco Chavarría. Ellos, Rocha, han mantenido a vivos ritmos como, se los tengo que decir aquí en lista, la polca, el chotis, el bolero, la mazurca, el vals, el guapango y el danzonete, entre otros. Y vamos a recibirlos con dos números. ¡Ey! Y muchachita. ¡Los Villalobos! ¡Venga de ahí! ¡Se duele bailar! ¡Los Villalobos! ¡Los Villalobos! ¡Hey! Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, que ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir, lo que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy junto a ti, que me tiras de mí. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que me tiras de mí. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que querías ser papás, yo era un río y tu luz. Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdido, cuando pienses en mí. Hey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir, lo que siento por ti. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que me tiras de mí. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves. Say, que voy a gota de caminar, descansé en mí, muchachita. Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Villalobos Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Y sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Y yo ¡Bravo! ¡Los Villalobos! Y de veras todos Todos son Villalobos Son todos hermanos, ¿no? ¿Todos son familia? Casi, casi Casi hermanos todos ¿Cuántos Villalobos? ¿Cuántas generaciones ya hay? ¿Y por qué este esfuerzo fantástico? Bueno, en este momento Somos dos Villalobos hermanos Son dos hijos Villalobos Un primo que es Villalobos Y también, pues en otros tiempos Han estado otros Villalobos con nosotros De nuestros hermanos también Oiga, ¿y cuánto tiempo llevan Con este afán de preservar La música de ustedes Y transmitirla? Desde niños Desde niños Con la guía de nuestro papá Desde allí venimos Sí, con esta trayectoria Y la hemos seguido La hemos conservado Y hemos tratado de defender El estilo de la música Que estamos interpretando Con la instrumentación Que aquí está presente A propósito de este homenaje Al acordeón y al saxofón ¿Sale? Así es, sí Yo estoy de este lado Con una de las nuevas generaciones Ya con toda la tecnología Acá y a ver No sean tímidas Eso A ver, cuéntame ¿A ti qué te interesó De participar de esta música? Ahorita que más bien Estamos como empapados De música electrónica Y todo eso Pues más que nada El interés Por la música norteña ¿Te gustó hacer Lo que hacían tus ancestros? Sí Me gusta mucho La música norteña Sí Y también le metes tecnología Veo yo aquí Sí, también También un poco de tecnología Está muy bueno Pues ahora ¿Qué nos van a tratar? Algo más por ahora, maestro Sí, mire Agradecer A toda la gente que nos ve Toda la gente que nos escucha Todos ustedes Que están aquí presentes A todo el país A toda la gente De todo el mundo Que vamos a tener la oportunidad De llegar a sus casas ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Un tema que se llama Corazón Mágico Ándele Gracias Ay, ay, ay Los Villalobos Para todos y todas Nos ayudan a cantarla Sale He visto entre los árboles Tu pelo Que tocaba con el viento Y de pronto un sentimiento Se apodera De mi mente Y eres tú Y el sol se ha levantado Por menguarte Y el mar te está mirando Desde el sur Te miro Y de repente El horizonte Es tan distante Como tú Claro que sí Desde Chihuahua Corazón Corazón Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre Ha sido así Por tu lado Yo por ti Corazón Mágico Corazón Corazón Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre Ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico Mi corazón Corazón De que le has hecho A mi corazón 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 De un rey De un rey Sacasugo Publicación Ahora en México Vamos a ver Ah mira Le Monde Plomatique Una publicación francesa Editada en México Y en español Vamos a conocerla Es el Último niño De una gran familia ¿Por qué viene acá? Primero porque había Un gran hueco O sea como le digo Una buena parte del mundo Está cubierta Y dos Esencialmente Porque nos dimos cuenta Que en las condiciones Actuales Del debate democrático Informativo En el país Y en la región Como que mucha gente Siente la necesidad De saber de Otra cosa Tener acceso A otro tipo De información Verlas estructuradas De otra manera Y entonces Nos dimos cuenta Que si había Un Un terreno fértil Para lanzar La aventura Esperamos Que haya Una contribución Al debate Al debate De las ideas Centrándonos En los problemas Que interesan A América Latina Pero aquí Interesan Todos los problemas Del mundo Tenemos un consejo Editorial Que nos asesora Para escoger Contenidos Y que también Va a participar En contenidos Que va a escribir Para el mundo Diplomático Claro que deseamos Que la presencia De un medio Como este Nos sirva Como caja De resonancia Invitamos Desde luego A los interesados En los temas Políticos Sociales Económicos Pero con una visión Amplia A que se asomen Al menos por primera vez A Le Monde Diplomatique Y vean Si les gusta Si les provoca Como dirían Los colombianos Si les provoca Este periódico Brindando por el nacimiento De Le Monde Diplomatique En México Informó Para Animal Nocturno El doctor Bolavsky Bueno No cabe duda Que este Festival Internacional Chihuahua 2008 Nos ha sorprendido Con presencias Verdaderamente Luminosas Definitivamente Como la de un grupo Venido de Sudáfrica Que combinando Como los ritmos Y los bailes De sus tribus Con danzas internacionales Nos narran En el escenario La histórica lucha De su pueblo Contra el racismo Y vamos a verlos En acción En el marco De este festival Es African Footprint ¡Gracias! 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 Y llegamos al final de una manera muy vibrante. Con este público maravilloso de Chihuahua. En el marco de este Festival Internacional Chihuahua 2008. Y en lo que hace a este cálido homenaje al saxofón y al acordeón. Todos juntos, eh. Los Villalobos, los Nonuava. Y el Conjunto Amanecer. ¡Gracias! ¡Gracias siempre! ¡Gracias! 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 !!! Yo soy del mero Chihuahua. Del mineral del parral. Y escuché en este corrido. que alegre, vengo a cantar, qué bonito es Chihuahua, eres mi tierra norteña, india vestida de sol, bravo como un león herido dulce, como esta canción, qué bonito es Chihuahua. Lindas las noches de luna, alegradas con sonor, que por allí a por la junta me paseaba con mi amor, qué bonito es Chihuahua. La cascada pasa así a chi, que es como lluvia de plata, dónde me iba por las tardes a pasearme con mi chiata, qué bonito es Chihuahua. Para valientes mi tierra, para mar sanas el valle. Asaderos de Villa Humana y de la sierra la carne, qué bonito es Chihuahua. Y esas liebres orejeras y los pinos de Macalcán. Y el gran ganado y amado, cara blanca de Chihuahua, qué bonito es Chihuahua. Echale bonito, y arriba Chihuahua. Pápicos chípicos largos, y ahora hay planta de parral. Las grullas y los pinos de Macalcán. Las grullas y los venados, esta es mi tierra natal, qué bonito es Chihuahua. ¿Verdad que sí? Las ferias de Santa Rita, del viejo y noble real. Que tienen sabor añejo y alegría tradicional, qué bonito es Chihuahua. Y así canta Chihuahua en Animal Nocturno, sí señor. Ya me voy y no me despido, no se les vaya a olvidar. Agente buena Chihuahua, que es valiente noble y real. ¡Ven! 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 Gracias a todos los conjuntos, el conjunto Avaneseel, los Nonoaba y los Villalobos. ¡Ven! 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 ha sido estar aquí con ustedes, gracias a todos por venir, gracias y en sus casas gracias por desvelarse con nosotros.